Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero Pijo Pro de hoy, 11 de diciembre de 2020. Numerosos son los ataques que han recibido Santiago Bascal y los suyos desde que saltaran a la palestra y dieran el sorpresón en aquellas elecciones andaluzas de 2018. Ataques verbales desde el resto de formaciones políticas entre los que no se salva ni un solo partido, y sobre todo de los medios de desinformación que no cejan en su empeño por criminalizar a Vox y a sus votantes. Esto ya se tradujo en un clima de hostilidad totalmente antidemocrático en las pasadas elecciones vascas y gallegas, y amenaza con repetirse las elecciones catalanas que se celebrarán en febrero si partidos políticos y medios no hacen algo al respecto. Prueba de esto que os digo son los últimos ataques contra Vox en Cataluña, que han disparado el enfado de los dirigentes del partido de Santiago Bascal por la ausencia de pronunciamientos de condena por parte del resto de formaciones políticas. Ni uno solo de los partidos políticos ha dicho Nimú ante estos ataques, incluyendo a Partido Popular y Ciudadanos, que como bien dice Santiago Bascal, van camino de convertirse en cómplices de los episodios de violencia contra ellos, si es que no lo son ya. Y luego tenemos que escuchar que los violentos y los que crispan son los de Vox, manda narices. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de una coalición de gobierno en la que tienen hasta investigados por supuestamente agredir a policías, como es el caso del rastafari de Podemos Alberto Rodríguez, que parece ser que finalmente se tendrá que sentar en el banquillo? Eso sí, bien haría el Partido Popular en mirarse al espejo de vez en cuando, no vaya a ser que acabe convirtiéndose en lo mismo. Más aún después de ver la lamentable actitud prepotente y despótica mostrada por el diputado del Partido Popular y presidente de la Comisión de Seguridad Nacional Carlos Aragonés hacia Macarena Olona, a la que ordenó guardar silencio aludiendo a la experiencia parlamentaria de la que supuestamente carecía Macarena. Pues Carlitos, para tener una experiencia parlamentaria como la tuya, que ha sido incluso premiado por ser el diputado más vago y que menos va al Congreso, mejor no tenerla espabilado. Muchos se preguntarán cómo hemos llegado a este nivel de sectarismo y justo hoy tenemos la noticia perfecta para explicarlo. Y es que al parecer el Olenchero, un Papá Noel con arraigo en el País Vasco, no entiende el castellano. Al menos así ocurre en Lejona, un pueblo de Vizcaya, donde ni cortos ni perezosos han reprendido a los niños por no escribir en euskera sus cartas de Navidad. Este mitológico personaje advierte que debe darle a los niños un tirón de orejas, en una misiva de la que se ha hecho eco el Ayuntamiento del Municipio, sustentado por la coalición de Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. La carta está publicada en el portal web del consistorio y forma parte de una campaña para que los niños envíen sus peticiones y dibujos de forma electrónica en esta Navidad marcada por el coronavirus. Eso sí, solo en euskera. Incluso se compromete a hacer una videollamada con aquellos que así lo deseen, puesto que tal y como se asegura en la carta, el olenchero habría aprovechado la pandemia para aprender a utilizar un ordenador. Eso sí, del mensaje se deduce que a lo que no ha dedicado tanto tiempo es aprender la lengua española, advirtiendo que no sabe casi castellano y avisando a los más pequeños del esfuerzo terrible que tiene que hacer para entender sus cartas para Navidad. De hecho, hay hasta una advertencia intrínseca por no llamarlo amenaza en la misiva del olenchero, quien señala que posiblemente no consiga descifrar algunas cartas de los niños por estar escritas en castellano. ¿De verdad después de ver esto hay gente a la que no se le revuelven las tripas? ¿En qué momento dejamos que esta serie de personajes sectarios y siniestros tuvieran el control de lo más sagrado que tenemos como son nuestros niños? Es verdaderamente demencial. Y no, esto no va de ideologías, esto va de una batalla del bien contra el mal, ni más ni menos, y en esa batalla el único partido que está dando la cara es Vox, el resto de partidos tristemente, o bien son los que están llevando a cabo este tipo de acciones, o directamente se ponen de perfil. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.